¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Top 5 de Pasión TV. Hoy dedicado a los jugadores que no solamente son habilidosos con sus piernas, también lo son con sus manos. Música, maestro. En el puesto número 5, Neymar. En el número 4, Dani Alves. Número 3, Marco Tosiglieri. Vamos al puesto número 2, Mario Balotelli. Música, maestro. Y el número 1 del día de hoy es para Alexis Sánchez. Música, maestro. Hasta aquí el Top 5 musical del día de hoy. Nos reencontramos aquí, en Pasión TV, muy pronto. Los esperamos. Música, maestro. Música, maestro.